Amanecemos en el estado de Monagas en la comunidad de Villa Valentía en este sector de los Guaritos 6 de la ciudad de Maturín donde los habitantes piden al gobierno local realizar un recorrido por el sector debido al mal estado en que se encuentran sus calles. Señalan que han sido desasistidos durante muchos años por lo que también piden un plan de patrullaje en la zona debido al incremento de la inseguridad de los últimos días. Aseguran que los servicios básicos son deficientes por lo que le hacen un llamado a los gobiernos competentes a venir hasta acá para resolverles el problema.